El jugador de Real Madrid que se dio el sí quiero con su novia de hace 5 años, Daphne Cañizares, ahora es noticia por su alocada despedida de soltero por Ibiza. Al jugador le hicieron vestido de novia con una careta de su chica para pasearse por Ibiza sin ser conocido. Un look algo alocado acompañado por unas chanclas, unas imágenes que han conseguido en exclusiva el programa Fiesta, para mostrar cómo fue la despedida del jugador que nadie había podido ver. Carvajal participó sonriente en las bromas que le habían preparado a sus amigos, y no dudó en fotografiarse con algunos fans que le reconocieron a pesar de su intento fallido por no ser reconocido. Dinos que opinas de las pintas de Dani Carvajal en su despedida y suscríbete si no lo estás para más noticias.